Sí, Ramón, buenos días. A ti y a todo tu auditorio. Gracias también por permitirme ese espacio. Bueno, pues diputado, usted acaba de tomar protesta como diputado federal el día de ayer en la... ¿qué número de legislatura va? No tengo el dato exacto, pero ahí en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión. Sí, Ramón, especialmente el día de ayer ya tomó protesta, se instaló en la mesa del Congreso, es de las cinco legislaturas, y en esta parte ya nos vamos a integrar a partir del primero al proceso legislativo del país. Bueno, pues ya... de hecho usted es originario de esta mixteca oaxaqueña, ha usted trabajado en el Magisterio Oaxaqueño, y ahora tiene usted la gran oportunidad de ser un representante de esta circunscripción, no solamente de la mixteca, sino prácticamente de la circunscripción que comprende Oaxaca y algunos otros estados de la República, donde es usted diputado federal de la abracción parlamentaria de Morena. Sí, Ramón, mira, efectivamente yo soy maestro de profesión, trabajé, he trabajado durante 14, 15 años en el Magisterio, y es un asunto que bien o mal me ha dado la oportunidad de recorrer muchas comunidades, ¿no? Efectivamente reconozco parte, o las maestras conocemos efectivamente las comunidades en su origen, en su organización, sobre todo su situación económica, que es muy complicada, ¿no? Yo trabajé en Chalca, inicié efectivamente en Cuanana en el 2006-2007, y aquí fui recorriendo, ¿no?, a trabajar en Chalca, a trabajar en San Miguel. Hoy yo me encuentro trabajando en Tamazulapan, de este lado, y lógicamente hoy nos dio la oportunidad, efectivamente, de ser diputado federal. Consideramos importante el hecho de generar propuestas de análisis en las diferentes necesidades que tengan las comunidades. Y bien es cierto, el presidente hoy tiene una cara muy importante. Hay muchas cosas que están haciendo, pero faltan muchas por hacer, aterrizar unos proyectos legislativos que le van a dar al país la certeza de poder transitar durante mucho tiempo. Y todo esto es en beneficio de los más necesitados, de los más pobres, de las comunidades, de los campesinos. Yo creo que hoy estamos viendo todos efectivamente el resultado de la 4T del presidente Andrés Manuel. Y creo que hoy podemos aportar un trinito de arena. La gente que nos conoce a la arena es gente de trabajo, somos gente de responsabilidad, y eso nos va a ayudar a tener una mayor apertura en las comunidades. Creo que en ese sentido, pues, vamos nosotros a trabajar con la gente, vamos a visitarlos también para escuchar sus planteamientos, y lógicamente tendré que tomar la tribuna para hacer planteamientos de la gente, generar análisis que vayan en ese sentido, en mejorar la calidad de los oaxaqueños y los mexicanos en ese sentido. Bueno, pues, diputado, ¿qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que dice usted como diputado de la Mixteca? Bueno, con origen en la Mixteca, aunque es usted diputado de la circunscripción, ¿qué es lo que dice usted? Esto me preocupa y esto quiero realizar o legislar en estos próximos tres años que va a usted de estar en el Congreso Federal. Mira, yo creo que hay varias aristas. Si nos metemos efectivamente al tema de la región de la Mixteca, son las regiones más pobres del país, hay comunidades, es más, se encuentra el municipio más pobre en esta región, y sobre todo yo creo que el asunto del trabajo, la Mixteca como tal, no existe una industria, una fuente de empleo que permita a los mixtecos, sino que es una percepción económica constante. Yo creo que un asunto, nosotros vamos a buscar el hecho de la inversión. Sabemos que cada específico de Tepoescula es lo mágico. La IACO hoy en día también creo que es importante potenciar su centro histórico, es muy importante. Yo creo que la vamos a aportar al turismo. Es muy importante el tema del turismo. En la región de la Mixteca tenemos muchos espacios importantes que hoy no los hemos reconocido. Hablemos de Tepoescula, de Tlaciaco, de la cascada de Calcingo. Tenemos aquí el mirador en Guajotan, en algunos municipios. Yo creo que es un asunto, es cómo generar una fuente de empleo y una necesidad en la gente a partir de algunas leyes que permitan efectivamente explotar recursos naturales. Me refiero al hecho ecoturístico, el hecho de los espacios que permitan a la gente y a los extranjeros venir y dejar la rama económica. Creo que el asunto es muy importante. El otro asunto es que es el tema de seguridad, el tema de justicia. Hemos visto algunas comunidades donde existen efectivamente confronta entre los pueblos, hay asesinatos, hay muertes. Creo que es un asunto que tenemos que revisar, el tema en ese sentido. Y hay cosas que tenemos que ir adecuando. La Mixteca, lo vuelvo a repetir, es una de las regiones más pobres del Estado y del país, y efectivamente Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y creo que el tema de justicia es muy importante entenderlo. Es muy importante entender el tema educativo. Es el área donde yo efectivamente trabajo, estuve hasta la semana pasada, me tocó ir a inscribir. Y fíjate que el tema educativo tenemos escuelas en malas condiciones. Eso tenemos que reconocerlo. Hay comunidades donde la gente aún tiene letrina, continúa agua potable. Y yo creo que en ese sentido tenemos que buscar el mecanismo de que los proyectos aterricen. Hoy, afortunadamente, hay un programa que se llama La Escuela Es Nuestra. ¿Cómo ir garantizando que ese proyecto aterrice realmente sea una inversión? Y de ahí, yo creo que, y legislar en el tema de cómo el gobierno del Estado tendrá que dotar, el gobierno federal, también de manera conjunta con ese programa que hoy está avanzando, tenemos que entrarle en ese sentido. El incremento de infraestructura, Ramón, es un asunto que tenemos que revisar en el tema legal, en el tema jurídico, en el tema de gestión. Nosotros vemos la carretera, si hablemos de la carretera principal que es desde Pinotepa hasta lo que es la derivación de aquí de Yucuta, yo creo que es una carretera que está en malas condiciones, que durante muchos años no ha tenido una inversión. y es importante ir hablando con la gente, es importante generar puntos de acuerdo en la Cámara, es importante revisar realmente, pero lo más importante, Ramón, es el tema de cómo realmente aterrizar el recurso y que se hagan las cosas bien. Sabemos que algunos tramos de esta cartera se han hecho durante año con año sin las mismas condiciones. Yo creo que en el tema legislativo hay asuntos muy importantes, lo vuelvo a repetir, el tema de justicia, el tema educativo, el tema de los pueblos indígenas, que la amistad que efectivamente creo que todos efectivamente pertenecemos a esta región, y creo que es un asunto cómo poder rescatar, poder potenciar el tema de los pueblos originarios. Tenemos muchos pueblos originarios que se dedican al tejido de la palma, al tejido artesanal de blusas, de penate, de petate, y que algo que a mí me interesa mucho es generar un vínculo de compra y venta, cómo generar que la gente ya no esté atendida a que el coyote le compre los penates, a que el coyote le compre los petates, y creo que tenemos que generar una ruta de trabajo con los pueblos originales, con la gente que se dedican a esto, para que efectivamente tengan un mayor ingreso, preservar el tema de la lengua materna, que es un asunto muy importante que hoy se ha dejado de lado, pero antes de eso creo que está la ley de los pueblos originarios que ya se planteó por parte del presidente, y que en esta legislatura se va a tener que aprobar, y es un asunto que ya es muy necesario, y creo que tenemos que impulsarlo en el sentido de Román. Bueno, pues, diputado, me imagino que ya se repartieron las comisiones ahí en el Congreso Federal. ¿A usted, de parte de qué comisión le tocó integrar? Miren, no, te quiero decir que hasta el día de hoy no hemos, no hay comisiones, aún no se asignan las comisiones, aún no sabe el grupo parlamentario, tú sabes que como hay varios partidos al entero del Congreso, se asignan las comisiones, y hasta el día de hoy no tenemos, ¿no?, en el grupo parlamentario de Morena, aún no sabemos qué comisiones nos van a tocar, aún no sabemos qué comisiones nos van a asignar, yo creo que estaríamos a partir de la próxima semana, tal vez ya conociendo en qué comisión vamos a estar nosotros. Bueno, pues, diputado, pues algo más que en esta primera entrevista que le agradecemos infinitamente que nos dé usted en exclusiva como diputado federal, ya que ha tomado protesta, pues algo más que quiere usted compartir con nuestra región de la Mixteca. Es muy importante, yo creo, decirle a los, a todo el auditorio, a la comunidad mixteca, al pueblo de Oaxaca, efectivamente, de que es muy importante aterrizar el día de hoy el proyecto del presidente Andrés Emanuel, hacemos el llamado a los países municipales, a las comunidades, a que nos organicemos, a que nos organizemos para poder hacer los cambiamientos hacia el presidente, el presidente tiene mucho afecto por el Estado de Oaxaca y específicamente por la Mixteca, y creo que es importante el día de hoy pedirles a ellos que ayudemos al presidente en las comunidades, ayudemos al presidente a culminar en su proyecto de nación, que yo creo que hoy muchos estamos viendo efectivamente el cambio, está dando entre el cambio que existe entre el actual y el anterior, y el llamado es ese, a mantenernos en apoyo al presidente, es muy importante también el hecho de manifestarles mi apoyo, estoy en la mejor disposición de poder contribuir con todos, hoy en día hay que decirles que somos diputados de Oaxaca y eso nos compromete a atender a todos los sectores, los campesinos, los artesanos, a los empresarios, a los que nos ayudaron, a los que no, yo creo que es muy importante en esa parte, yo hoy en día reconozco cuál es mi responsabilidad, en ese sentido creo que vamos a ayudar a la gente, vamos a generar un vínculo de atención con ellos y decirles que sigamos, sigamos ayudando al presidente, los próximos días vienen a estos muy importantes que se van a dar en el país y creo que ese es el beneficio pues finalmente para los mexicanos, para los oaxaqueños, para los bistecos, en ese sentido creo que está la disposición Ramón para cualquier situación que exista en las comunidades para poder generar algún vínculo ahí de atención con las diferentes partes del gobierno y sobre todo pues que sigamos en esta ruta del presidente de Luis Manuel que hoy tiene aún nos faltan tres años y uno por seguro que se van a generar muchos afortunadamente ayer hubo consenso en la mesa en la mesa directiva en la junta y eso pues ayuda mucho porque el próximo día vamos a sesionar para votar el tema de la revocación del mandato la reglamentaria y creo que en ese sentido vamos avanzando pero sabemos que en el camino se va a generar mucha confronta porque pues viene un proceso en los próximos años que yo creo que todo el mundo más los partidos de posición están en la idea de confrontar al presidente con el país eso Ramón te agradezco mucho también por haberme permitido este espacio y pues te invito también Ramón para el día primero a la toma y a la instalación del Congreso de los gobiernos en la Cámara de Diputados nos puedas a lo mejor acompañar para que también la gente pueda saber y conocer cuál es el mecanismo y cómo se da este proceso al interior del Palacio Legislativo por supuesto que le agradecemos diputado y ahí estaremos el día primero de septiembre allá en el Palacio de San Lázaro para ver precisamente este procedimiento institucional que se lleva en el Poder Legislativo de México pues le agradecemos infinitamente al diputado el diputado Alfredo González Cruz en esta entrevista en exclusiva gracias muy buenos días y por la invitación para que nos mantengamos permanente por la información que se genere ahí en el Congreso Federal gracias Ramón buenos días gracias le agradecemos infinitamente bueno vamos a un corte regresamos con ustedes está la entrevista completita ahí a través de noticieros el reloj en NT el reloj compártalo usted vuélvalo usted a ver y pues finalizamos este video nos saludamos en una próxima vamos a un corte